Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Música Mírame a los ojos, te cuanta mi besa, tu penas amargas que este amor dejó, ve cuántas lágrimas lloré por ese amor. Mírame a los ojos, como en el plan que hicieron, no fueron cosas de rocío, fue el dulce veneno de tu falso amor. Nunca pensé que un lindo marco tan pequeño, pudiese condener tanto veneno. Juego inmortal, fue tan grande mar, no lo quiero repetir. Basta tu mirar, para reparar, toda tu maldad de ayer. Música Fue el dulce veneno de tu falso amor. Música Fue el dulce veneno de tu falso amor. Fue dos inmortal, pero yo quiero tu dulce veneno, de nuevo mamita volver a probar. Fue el dulce veneno de tu falso amor. Si tú bien sabías que yo te quería, creía todo lo que me decía, pero ya no te creo más. Fue el dulce veneno de tu falso amor. Me grita, yo nunca pensé que un lindo marco tan pequeño, pudiese en mi alma causar tanto mal. Fue el dulce veneno de tu falso amor. Si es que el veneno de tu amor, al rocío se parece que se parece. Fue el dulce veneno de tu falso amor. Música Música Fue el dulce veneno de tu falso amor. Mañana me voy, amor mío. Fue el dulce veneno de tu falso amor. Pero que mira si eso es mañana, negrita, pero esta noche la paso contigo. Fue el dulce veneno de tu falso amor. Cuando tú me besas, tu sabor es dulce, que a dulce sentido. Mamita chula, mire que todo confunde. Fue el dulce veneno de tu falso amor. Música 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 Música